Estamos ya rumbo al aeropuerto Al aeropuerto de Iquitos Estamos yendo al aeropuerto de Santo Tomás Al recreo Sol del Caribe Un momento de recreo con buena piscina Tiene sus nutrias ¡Va, gente! ¡Vozumaro! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos llegando ya al aeropuerto. Al aeropuerto aquí en Iquitos. Gracias. 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 Estamos llegando ya al aeropuerto. Gracias. 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 Coronel Fab Francisco Secada. Vigneta. Iñiquitos. Rumbo a Lima. Dime rezo de mi tierra. Magua. Vamos. Remover. No, no. No. No, no. 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 No.